Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Orraca, director del blog Como-conquistarunamujer.com En el video de hoy veremos cómo invitar a salir a una mujer Utilizando un encuadre positivo ¿Qué es esto de encuadre positivo? Sigue viendo el video hasta el final y te enterarás Empecemos Bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué Las campañas políticas a favor o en contra del aborto Utilizan palabras como pro-vida o pro-decisión La razón es que palabras como pro o a favor Encuadra el argumento en la mente del público como algo positivo Básicamente están intentando asociar su argumento con la imagen positiva Para poder aumentar las posibilidades de éxito de su campaña Así que cuando trates de persuadir a alguien para convencerlo De tu punto de vista, tienes que asegurarte de prestar atención A las palabras que usas Y este es un punto crucial cuando invitas a salir a una mujer Que quieres Así es como se hace Cuando invitas a una mujer a salir Solo deberías usar palabras que atraigan imágenes positivas en vez de negativas Cuando asocias imágenes positivas con tu invitación Es más probable que una mujer diga que sí Vamos a un ejemplo Digamos que quieres invitar a una mujer A por un café Después del trabajo En esa situación Te gustaría enmarcar la idea de encontrarse Y salir contigo Bajo la luz más favorable posible ¿Verdad? En vez de decir algo como ¿No quieres que nos veamos en un café después del trabajo En algún momento la semana que viene? Analiza esta frase ¿No quieres que nos veamos en un café después del trabajo En algún momento la semana que viene? ¿Qué crees? Si dirías algo como Es muy relajante tomar un café después de una semana de trabajo Nos vemos este viernes y dejamos que el estrés Se desvanezca con un delicioso late ¿Ves la diferencia? La primera es una pregunta neutral Para lo que es esencialmente una cita Es confrontativa Como puede ser cualquier invitación a una cita Y puede hacer que la mujer se sienta fuera de su zona de confort La segunda usa un encuadre positivo de lo que te hablaba Usa un encuadre positivo para remover la naturaleza confrontativa de la invitación Y la reemplaza con el sentimiento positivo De relajarse con un agradable café después de terminar una semana de trabajo Te repito la frase de nuevo Le dice Zaya Es muy relajante tomar café después de una semana de trabajo ¿Qué tal si nos vemos este viernes y dejamos que el estrés se desvanezca Con un delicioso late? ¿Qué tal si nos vemos este viernes y dejamos que el estrés se desvanezca? Esto es muy muy potente macho Y esto funciona en todas las áreas de la vida El encuadre positivo no es algo que debería usarse solo para invitar a una mujer a salir Sino algo que deberías integrar a tu personalidad para hacerte más atractivo Ser positivo hace que las personas se sientan bien acerca de la persona o cosa con la que asocian lo positivo Y como sabes la negatividad hace todo lo contrario Utilice un encuadre positivo en la promoción de mi nuevo libro El macho seductor Describo el libro como un libro innovador Y como completamente diferente a cualquier cosa que has visto, escuchado o intentado Eso es más conveniente que solo decir Y no habrás visto contenidos similares en ningún lado antes Analízala las dos frases ¿Cuál vende más? Y ojo, cuando hago esas dos declaraciones sobre mi libro No estoy exagerando o mintiendo Simplemente diciendo la verdad Pero enmarcándola de una forma que le haga más atractiva a los visitantes de mi página Una advertencia Nunca jamás deberías tratar de persuadir a alguien mintiéndole Solamente encuadra la verdad en un marco tan positivo como te sea posible Para así convencer a esa persona de lo que le dices es cierto Cuando adoptas dentro de tu mentalidad a los encuadres positivos No solo te haces más atractivo para la mujer a quien estás tratando de invitar Sino que mantendrá su interés por ti durante la relación Domine estas técnicas sobre cómo invitar a una mujer a salir Usando siempre un encuadre positivo Y tu vida cambiará Y recuerda, no solo para las mujeres Utilízalo en tu vida Vuelve a ver este video de nuevo Vuelve a verlo Y anota esos ejemplos Y adáptalos a situaciones en las que tú vivas Y por otro lado Para utilizar toda esta técnica que te dije Necesitas confianza Necesitas carácter Si lo tienes Necesitas aumentarlo Es por eso que te quiero dar mi libro Totalmente gratis Sobre cómo ser interesante Sobre cómo ser un hombre atractivo para las mujeres En esta guía te revelo La psicología femenina Y cómo puedes utilizarla a tu favor Para que dejes de estar persiguiendo ya a las mujeres Y ellas vengan a ti Créeme que es posible hacerlo Si utilizas la información que está en ese libro ¿Cómo lo puedes obtener? Simple Aquí abajo del video hay un enlace Haz clic allí Te lleva a otra página En esa página coloca tus datos Y en 15 segundos tendrás acceso a mi libro Totalmente gratis macho Aprovechalo antes de que le ponga precio Antes de que lo vendamos a 27 dólares Aprovechalo Recuerda Aquí vas a aprender a cómo ser un hombre más interesante con las mujeres De tu confianza depende todo Así que ya Este es el libro que debes de tener Y serás un hombre con mucha confianza Con mucho carácter Haz clic allí Y te veo del otro lado Por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas Se despide tu amigo Andrés Orraga De como-conquistaronamujer.com Te veo del otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!